Hola que tal amigos de Tecnoten y de GDL Cámaras Les traigo en esta ocasión un video tutorial de como configurar la cámara cargador Se que muchos de ustedes a veces al principio tienen algunas dudas Pero bueno espero en este video tutorial despejarles sus dudas La configuración que voy a usar en este video de la cámara cargador Es muy similar también a la otra cámara que es la del reloj despertador Los pasos que aquí en este tutorial voy a mostrar básicamente Pues vienen siendo los mismos nada más Obviamente de diferentes productos Ok vamos entonces a empezar a como configurar su cámara cargador Ok para configurar la cámara Lo único que tienes que hacer es conectarla a cualquier enchufe de luz que tengas disponible en la casa o en la oficina Te tienes que esperar cerca de un minuto a cinco minutos para que la señal empiece a disparcirse Para que tú puedas tomarla desde tu celular En este caso si tienes un celular Android Tú te puedes conectar directamente a la cámara sin necesidad de internet Esta opción se llama Point to Point Esta opción te sirve para conectarte sin necesidad de una red directamente a la cámara Siempre y cuando estés a una distancia menor de 16 metros para que te puedas conectar Más adelante en el video les voy a mostrar como se pueden conectar por internet Para que se conecten desde cualquier parte del mundo Ok lo que van a necesitar para configurar la cámara Es una aplicación que se llama iMiniCam Yo ya la tengo aquí instalada Pero ustedes la pueden instalar de Play Store O si tienen un iPhone Pues lo bajan desde Apple Store O del internet también está disponible Pero bueno yo ya la tengo aquí Aquí ya instalada por cuestiones de tiempo Ahora para cómo le vas a hacer para conectarte modo Point to Point O sea conectarte de tu celular a la cámara sin internet O sea directamente con la Wi-Fi de la cámara Lo que tienes que hacer es irte primero a las conexiones de red de tu celular En este caso abres las conexiones y buscas una red Una red, en este caso la red de la etiqueta que te aparece La etiqueta plateada que está aquí Aparece un número, ese número te va a aparecer ahí Te conectas a esa cámara Perdón, te conectas a esa red Te esperas unos cuantos segundos para que se inicie la sesión Listo, ahí ya aparece conectado En estos momentos tú ya te puedes conectar directamente de tu celular A la cámara Ok Para ello te vas Cerramos aquí Abres la aplicación de iMiniCam Si Para agregarla Yo ya la tenía aquí agregada Pero bueno vamos a suponer que no la tenemos Ok Vamos a ver Bueno vamos a eliminarla Lo que vas a hacer es básicamente Bueno se sigue autoagregando Porque bueno yo ya la tenía configurada Pero bueno vamos a suponer que no la tienes aquí agregada Lo único que tienes que hacer Es básicamente irte al simbolito este que aparece como una lupita Si le das ahí un clic Si Y ahí te dice que ya la cámara ya ha sido agregada O en su defecto te va a aparecer que la cámara ha sido detectada Si te aparece eso Quiere decir que ya la cámara ya se agregó a la aplicación Si Y como lo sabes porque vas a ver ahí la cámara El nombre de la cámara El nombre de la dirección de wifi Y la vas a ver en status online Si Lo que vas a hacer es básicamente Si tu quieres conectarte a la cámara Lo único que tienes que hacer es saber la aplicación Si Y Te va a preguntar que si quieres poner una Una contraseña a la cámara Le dices que no No la quieres cambiar Nada más la das aquí en skip Si Y ahí vas a ver automáticamente en tiempo real Ok Ahí estoy yo grabando Vamos a salirnos aquí desde Del video En vivo Y esos son los pasos que tú tienes que seguir Para conectarte en modo Point to point Ok Ya tenemos la cámara agregada a nuestra aplicación Ahora la siguiente pregunta Pregunta frecuente que tengo Bueno es como Como yo la puedo configurar Para que me mande notificaciones O que grabe en modo continuo O que este Grabe en ciertas Horas del día Y que no esté grabando todo el tiempo Bueno eso es lo que voy a cubrir En esta sección Ya que tengas la cámara Aquí agregada Te vas a ir a este iconito Que es como un engrane Le das ahí un clic Te van a salir ciertas opciones Si te sale en inglés o en español No importa es lo mismo Te vas a la última opción Que se llama Configuración avanzada O advanced config Dependiendo de como lo tengas instalado Te vas a esa opción Que es la última Si Te aparecen varias opciones Pero no te preocupes Por todas las opciones Realmente no las necesitas todas Solamente necesitas un par de cuantos La primera es Configuración de alarma Ok Vamos a abrir esa opción Si Lo único que tienes que hacer Es si tú quieres que la cámara Te esté enviando notificaciones A tu celular Tienes que habilitar El modo de detección de movimiento En este momento Si te fijas Ahí lo tengo Lo tengo deshabilitado Si Y lo único que tienes Si quieres esa opción Es para que te envíe notificaciones A tu celular Si Lo único que tienes que hacer es Abres esta opción Seleccionas el modo Normal Ahí está Si Y Después aquí en la parte de abajo Dices que si quieres que te envíen notificaciones Ahorita ya está Encendido Porque está en verde Si quieres que te Despliegue Mensajes en la pantalla Como iconos Como los que están aquí arriba Si también lo quieres Así Pues lo habilitas Si no lo quieres Pues nada más los deshabilitas Pero bueno Si quieres que te mande notificaciones Cuando detecta un movimiento La cámara Pues lo que tienes que hacer Es habilitar estas dos Ok Hay otras opciones Realmente no las No las ocupas Si tu quieres Indagar un poquito más En las otras opciones Está por ejemplo esta Que te mande alarmas Solamente Habilitas esta opción Que te mande alarmas En cierto periodo de tiempo Por ejemplo Si tu quieres que te mande alertas Alertas en las próximas Este Cuatro horas Tu le puedes especificar De a que horas A que horas quieres que si te mande Alarmas Y a que horas No quieres que te mande alarmas No lo tienes que habilitar Forzosamente Déjalo deshabilitado Si no lo necesitas Solo habilita El modo de detección De movimiento Y habilitas estas dos opciones Aquí abajo Para que la cámara Te esté Mandando notificaciones Ok Ese es el primer paso Bueno Le voy a dar aquí cancelar Porque voy a modificar Otras opciones La siguiente es Como va a grabar La cámara Ok Yo ya le inserté Una memoria De 64 Gigas A la cámara Lo que tienes que hacer Es te vas a esta opción Que se llama SD Card Record Config Que es Configuración De grabado Si te vas a esta Esta opción No se si ahí se ve Ahí esta Si te vas a esta opción Si De hecho De hecho Esta opción Ya está habilitada Por default Cuando tiene memoria Automáticamente Cuando tú la conectes La cámara Empieza Empezaría A grabar De hecho Como lo sabes Porque aquí No se si se alcanza A distinguir Aquí en esta parte Dice que ya está grabando Si No te preocupes Por esta opción Que te dice La capacidad De la De la De la Cámara Realmente a veces No te pone bien Cuanto espacio libre tienes Pero bueno En este momento Ya está grabando Ahora ¿Cómo configuras Tú la La grabación? Bueno Aquí hay otra opción Que se llama Grabación O Record Tú puedes especificarle Que te grabe Todo el día Que es como La opción Que te aparece Allí Dice que te grabe Todo el día O tú puedes Especificarle Que grabe Este En Cuando detecte Movimiento En alarma Por ejemplo Si le dejas Esa opción Solamente va a grabar Cuando detecte Algún movimiento ¿Sí? Tú también puedes Especificarle Que te grabe En la última opción Que se llama Que se llama Time Timing Record Esa opción Te sirve Por si quieres Tú especificarle De a qué horas Qué horas Que quieres que grabe Esto es bueno Cuando no quieres Que esté grabando Todo el día Por ejemplo Si sales De tu oficina De dos a tres Tú le puedes decir Que grabe Solamente De dos a tres De la tarde Ahí tú le especificas La hora de comienzo Y la hora al final Eso se sirve Para eficientar Un poquito El espacio De la De la memoria Sobre todo Porque si se llega A llenar Hablando de que Si se llega a llenar ¿Sí? Hay una opción Aquí muy padre Que se llama Loop Recording Que es la última opción Esta que está aquí Si la memoria Se llega a llenar ¿Sí? Y tienes Esta opción Habilitada Lo que va a hacer Es que La cámara Automáticamente Va a borrar El último video El más viejo Lo va a eliminar Para encimar Un nuevo video Eso es lo que hace La opción De De Loop Recording ¿Ok? ¿Cuál opción Les recomiendo? Bueno Eso ya se lo dejo A ustedes Pero Igual Si ustedes No quieren grabar Y lo único Que quieren Es solamente Vigilar O monitorear En tiempo real Bueno Entonces Le ponen aquí En la opción De close O cerrar Le ponen allí Y la cámara Automáticamente No va a grabar Simplemente Va a estar Solamente disponible Para cuando tú Quieras vigilar En tiempo real ¿Ok? Las opciones Ahí están Tú selecciona La que más Te convenga Si lo quieres En alarma Si quieres Que grabar Todo el día O si quieres Que grabe En cierto Determinado tiempo ¿Ok? Las demás Las demás opciones Obviamente Pues Prácticamente Se explican Solas Por ejemplo La resolución ¿Cómo quieres La resolución? Si la resolución La quieres En 1080 Obviamente Te va a consumir Más memoria Eso es un hecho Te va a consumir Más memoria Si quieres Una resolución 640 Que también Es aceptable Si seleccionas Tú la resolución De 640p Te va a consumir Obviamente Menos memoria Y este Obviamente Vas a poder Grabar más tiempo A menor resolución Te va a grabar Más horas A mayor resolución Te va a grabar Menos horas Pero ahí Tú tienes que Sopresar Que es lo que Mejor te conviene Para ti ¿Ok? Yo lo voy a dejar Aquí a 640p ¿Si? Lo voy a dejar Que grabe Todo el día ¿Si? Y le voy a dar Simplemente Ok ¿Si? Y listo Ya tengo la cámara Configurada Para que me grabe Todo el tiempo Que yo le desea O según Si ustedes quieran Configurar alguna Otra opción Se van a esta opción Y ahí tienen Esas opciones Nada más asegúrense De que cuando Lo modifique Las opciones Le dan al botón De ok Y listo Ok Ya vimos entonces Cómo configurar La cámara De modo Point to point Que te permite Conectarte a la cámara Sin necesidad De internet O de una red Te puedes conectar A menos de 6 metros De distancia Te puedes conectar A la cámara Por medio de tu celular Pero ahora la pregunta Es bueno Yo quiero conectarme Desde cualquier parte De la ciudad Se puede Siempre y cuando Tengas internet En ambos lados O sea Me refiero Que tengas internet Donde la vayas a dejar Y también Que tengas internet En tu celular Ya sea que tengas Un plan de datos O te conectas A una red De donde vayas a estar Una red privada Para que Obviamente Tengas conexión Al internet Y te puedes conectar Desde cualquier parte Del mundo A la cámara ¿Cómo se hace eso? Bueno Si ya estás en este paso Es porque ya hiciste El primer paso Que es El de conectarla A la cámara Si no Entonces regrésate Al principio Porque Si no Haces los Primeros pasos De este video Estos pasos No te van a funcionar Ok Entonces regrésate Al video Si no lo has hecho Si ya estás aquí Y ya tienes la cámara En modo online Lo que vas a hacer Para agregarla Al modem O a tu router De tu caso O de oficina Lo que tienes que hacer Es te vas al icono A este engrane Te vas allí Y seleccionas Una opción Que se llama Configuración avanzada Que es la última Advanced Config Te vas a esa opción Ok Para agregarlo Al internet Te vas A la segunda opción Que se dice Wi-Fi Config Que es la segunda opción Esta que está aquí Si Te vas allí A esa opción Si Te va a decir Ok Cuál es el nombre De la red De tu casa O de tu oficina O donde la vayas A dejar La cámara En este caso Yo ya tengo aquí Mi red De mi modem Que es esta que está aquí Después te va a pedir El password Este password De quien es Este password Es el del password Que tienes tú En tu modem O en tu router Si tienes modem O router Bueno Consigues tu password Este Y lo empiezas A digitar aquí Yo en este momento Lo voy a empezar A poner el password De mi Modem Ok Yo ya puse el password De mi modem O de mi router Ya seleccioné La red De mi modem Que es esta que está aquí Y lo único Que tienes que hacer Es simplemente Darle al botón Ok Si Le das ok Que si te quieres Conectar a la red Si Y la cámara Va a ser Va a ser Un pequeño reinicio Toma menos Menos de Un par de segundos O a un minuto Si Pero en ese momento Si pusiste bien Tu contraseña De tu De tu router Este La cámara Si yo me regreso Aquí otra vez Al principio Si La cámara Te debe de aparecer En online Si te aparece Si te aparece así Como ahorita Como te aparece Cámara offline Bueno Quiere decir que La contraseña De tu modem No se lo pusiste Es bien Si Aquí yo se lo puse Este Adrede Para que No se vayan A confundir De que la cámara Nos está conectando Bueno Si nos está conectando Es que Posiblemente Es porque pusieron Mal La contraseña Ok Yo ya puse La contraseña De mi router O de mi modem Ya la puse Correctamente Si significa Ya me aparece La cámara En online Esto quiere decir Que yo ya me puedo Ir a cualquier parte De la ciudad Mientras yo tenga Internet En mi celular Y la cámara Donde la haya dejado También haya internet En ese momento Yo me puedo Conectar en vivo Directamente A la cámara Ahora Cómo te conectas En tiempo real Si lo que tú quieres Es vigilar En tiempo real Lo que tienes que hacer Es ya que Ya que estén online Tú nada más Le das ahí un clic Si Te va a preguntar Que si quieres Cambiar la contraseña De la cámara Le dices que no Nada más le das en skip Si Ya vas a ver Ahí se está viendo El video Ahí estoy yo Se está viendo En tiempo real Lo que Lo que estamos grabando La cámara En sí El programa En sí Tiene varias Varias opciones Solamente les voy a explicar Las más básicas Una de ellas Es la visión nocturna La visión nocturna La activan Con este icono Que está aquí Que aparece como un foquito Si Lo activan Eso es para activar La visión Visión nocturna Hay como que Cambio un poquito La visión Pero eso es porque Se está activando Los infrarrojos Ok Si no quieren La visión nocturna Pues simplemente La apagan Ok Pueden jugar un poquito Con el brillo Y el contraste Eso se los recomiendo Que lo hagan Cuando el video Se ve Muy brilloso O tiene No se está viendo bien Bueno es porque A lo mejor La luz No se está apreciando Bastante O te está afectando Mucho Entonces bajas el brillo O bajas el contraste Después aparece Otra opción Muy importante Que es la resolución Aquí es importante Que tengas hasta un cuenta A mayor resolución Te consume Más Más datos O sea Requiere más velocidad De internet Entonces De ahí yo te recomiendo Que vayas Que empieces primero Con la resolución Más baja Y vayas subiendo Conforme se vaya Ajustando Tu velocidad De internet Si tu velocidad De internet En tus celulares Es muy lento Lo más probable Es que no vayas Ni siquiera A poder conectarte Pero si te conectas A una red privada Y te conectas A 480 640 Se va a aceptar Se va a ver El video bien Si lo pones En 1080 Si se va a ver bien Solamente Que obviamente Te va a consumir Muchos datos Entonces te recomiendo Que te conectes A una red pública O privada Y juegues Con las opciones Las resoluciones Para que veas La que más Mejor se ve Ok Bueno Ahí yo ya escogí La opción 640 Si Y ahí yo estoy vigilando En tiempo real Desde cualquier Pues lo puedes hacer Desde cualquier parte De la ciudad O del mundo Inclusive Siempre cuando tengas Acceso a internet Ok Yo me voy a salir De aquí Si Ya tengo Mi cámara Disponible Si Para todo el tiempo Que necesite Si ya no ocupo Conectarme a la cámara Simplemente me salgo De la aplicación Si necesito Conectarme a la cámara Nuevamente Abro la aplicación A mini cam Y ahí va a aparecer Mi cámara Encendida Ok Te invito a que veas Los videos Anteriores Donde te explico Cómo configurar La cámara Para que grabe En cierto Determinado tiempo Si Si no has configurado Eso Te recomiendo A todos Que mejor pauses El video Y te regreses A unos minutitos Más atrás De este video Para que primero Configures la cámara Antes de que hagas Todo esto Ok Ok Estamos por concluir Ya el video El último Sección Que voy a hacer Es Cómo resolver Problemas Con la cámara Conexiones Que tengan Para Tratar de conectarse A la cámara Es 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 común Que tengan Al principio Problemas Si es así Este Bueno Les estoy diciendo Este 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 Espacio De Video Para que puedan Resolver Esas dudas Con este video Ok La primer duda Que tienen Es Cuando se van A las conexiones De 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 Wifi A las conexiones De red Me comentan Que no aparece La red De la cámara O sea Que es El nombre De la red De la etiqueta Que aparece aquí Que son como 16 dígitos En números Y letras Dicen que no aparece Bueno Si no aparece Después de 5 minutos De que la tengan De que la tengan Conectada La cámara Lo que Les recomiendo Es Resetear La cámara Si En este modelo Va a variar Dependiendo Del Del Modelo Pero en este modelo Que es el del cargador A un ladito De donde está La Donde se conecta La cámara Perdón Donde se conecta La memoria Micro SD Ahí hay un botoncito Lo que les recomiendo Es que Ese botoncito Lo dejen presionado Cerca de 10 segundos Lo dejan presionado 10 segundos Si Para que la cámara Se Resete Ya que lo dejen Presionado Obviamente Tiene que estar conectada Por eso Les recomiendo Que usen La punta De un lápiz Y con mucho cuidado Presionen ese botón Sin presionarle fuerte Lo dejan presionado 10 segundos Para que se Resetea La cámara Se esperan Otros 5 minutos Mientras regresa La cámara Otra vez En línea Si Se vienen aquí Otra opción Que pueden hacer Es Si vienen aquí A su celular Y le dicen Actualizar Le dan Actualizar Después de 5 minutos Y si sigue Sin aparecer Entonces Lo que les recomiendo Es que Se vayan A las redes guardadas Se vayan a la opción Dependiendo de tu celular Esto va a variar Dependiendo de tu celular Pero bueno En mis celulares Redes guardadas Se van ahí Si Y ahí está Ahí está La red guardada Si Pero como que está Olvidada Entonces lo que vas a hacer Es Vas a seleccionarla Y la vas a borrar Para que la cámara La vuelva La vuelva a detectar Si Ya que la borraste Si Tratas de Otra vez de refrescar Este La cámara Si Sigue sin aparecer Bueno Si sigue sin aparecer Es porque Hay que hacer el paso De resetear la cámara Que es como Les expliqué Hace un momento Lo dejan presionado Con un lapicito Hay un botón A un ladito De donde está La micro SD Dejan presionado Ese botón 10 segundos Esperan 5 segundos Si Y Se vuelven otra vez A las configuraciones De red Otra opción Que les recomiendo Para tratar De resolver Los problemas De conexión Que tengan Con la cámara Es Se van a la aplicación De iMiniCam Otra opción Que les recomiendo Es Eliminen la cámara La que aparece ahí Como eliminan La cámara Pues simplemente Le dan al icono Que está allí Que es como un engrane Si Le dan allí Un clic Si Y ahí aparece Una opción Que se llama Delete Camera Ahí le das Esa opción Eliminar cámara Si Y automáticamente Se elimina Si Si ya hiciste Los pasos De resetear La cámara Presionando el botón Por 10 segundos Con un lápiz De preferencia Nada metálico Lo dejas presionado Dejas conectar la cámara Presionas el botón 10 segundos Te esperas 5 segundos Y para que Empiezan otra vez A mandar la señal Si Vuelves a reintentar Te vas otra vez A las conexiones De red De tu celular Si Y ahí está Otra vez La cámara Si Ahí está Otra vez La dirección De la cámara Si Estos problemas Suelen suceder Cuando conectas La cámara En otro lugar Por decirlo Un ejemplo Lo conectas Aquí en tu casa Y después En dos semanas Lo quieres mover De lugar Lo quieres conectar Ahora en otra red En tu oficina Y resulta ser Que pues La cámara Ya no entienden Donde está Entonces por eso Tienes que hacer Todos estos movimientos Que te acabo De explicar En los últimos segundos Reseteando la cámara Con el botón De reset Después la vuelves A conectar Y vuelves otra vez A hacer los pasos Que te acabo De ahorita De explicar Y si te moviste De lugar Y la estás configurando En otra parte En otra casa O en otra oficina Bueno pues Te recomiendo Que le regreses Al video Te vayas Al principio Y vuelves otra vez A hacer los pasos Que ahí te pongo Ok Con esto concluyo Este Los El modo de cómo Configurar Esta cámara Este video También aplica Para otro De mis modelos Que también manejo En mi página web De gdlcámaras.com.mx Ahí vas a ver Más modelos Y básicamente Los pasos Son los mismos Ok Con esto concluyo El video Espero que Les haya servido Denle like A mi página Síganme ahí En mi página De facebook O también ahí En mi Este Canal de youtube Para más actualizaciones Ok Gracias y que tengan Excelente día Gracias Gracias Gracias. Gracias.